Nosotros lo anunciábamos hace 6 meses en un volante que repartimos casa por casa, que era una realidad, ya no era una promesa que la obra se iba a hacer, que también se había incluido la posibilidad de intercambiar una conexión entre San Lorenzo y la circunvalación de Rosario, que para nosotros es una ruta alternativa fundamental para el desarrollo de la ciudad hacia el oeste, y creo que acá estamos viendo lo que después tenemos que hacer nosotros, estamos en el medio de un barrial que tiene que conectar este acceso con la ciudad, y ustedes ven lo que hay acá, hay un camino al cementerio que no va a servir absolutamente para nada, hay un acceso a Bermúdez que hay que modificar pavimentando Avenida Belgrano de punta a punta, tenemos que lograr que la ciudad termine con estas calles de tierra y la intransitabilidad, y este desafío que desde acá nos conectemos a Ricardona y logremos ampliar la posibilidad de erradicación de industrias, la colectora de esta autopista que nos lleve a que la industria que se quiera instalar a la vera de la autopista lo pueda hacer continuando lo que viene haciendo Baigorria con su parque industrial, y el intento de parque de erradicación de empresas que tenemos en la punta de este distrito contra Baigorria también. Para nosotros este es el gran desafío, mirar la ciudad con sus realidades, planificar e intentar que la provincia invierta en Bermúdez, conseguir los recursos para que la ciudad logre trabajo para su gente, que se erradiquen emprendimientos y que le demos otro vuelo. Para mí la política tiene que significar ser feliz. Señor, acá a 50 metros empiezan a descargar clandestinamente los camiones atmosféricos también, digo, eso es una materia pendiente, ¿no? Es la materia pendiente de ver la desidia que ha tenido durante 16 años el gobierno radical. Acá lograron que se clausurara la laguna estabilizadora, lograron que se saturara de químicos y de productos que la impermeabilizaron y la inutilizaron. Esa situación generó que los camiones atmosféricos de Bermúdez que desagotaban en esa laguna no tuvieran donde tirar los líquidos cloacales. Vimos durante años que los tiraban en los caminos rurales, que los han tirado los caminos aún cercanos a la población, porque realmente no tenían donde vaciarlos. Con el aumento que han tenido de costos para el vecino, porque hay vecinos que en la saturación de sus pozos tienen que prácticamente dos veces al mes estar vaciando los sumideros. Y con esto tenemos un costo al frentista que no se merece. La ciudad tiene que exigir las cloacas. Perdimos momentos históricos importantes para que el gobierno provincial invierta acá. Otras ciudades radicales, yo lo digo como ejemplo siempre, como Funes, como Pérez, lograron que el gobierno provincial desde la nada les hiciera la obra de cloacas. Las iniciaron y están invirtiendo actualmente, expandiendo su obra de cloacas. Bermúdez no ha logrado una sola inversión en ese aspecto. Le están queriendo hacer las pequeñas ampliaciones que se hacen con un costo al frentista terrible. Y yo creo que esto no es justo para nuestra población. Hemos venido soportando la desidia y el abandono durante demasiado tiempo. Y acá hay que exigir que se hagan obras de saneamiento. Nada es imposible. Trabajando en conjunto con el Senado, con el gobernador que sea, con el gobierno nacional que sea, el intendente que está a cargo del municipio tiene que tener la capacidad de saber copiar lo que se hizo en las municipalidades vecinas. Y hacer gestión, ir a rogar, hacer pasillo, esperar y llevar los proyectos concretos y buscar ese financiamiento que necesitamos. Para que al vecino le salga lo menos posible y a nosotros nos traiga una obra de futuro. Esto es un trabajo que tenemos que hacer junto con los concejales, que tenemos que hacer con toda la dirigencia. El gobierno nuevo de Bermúdez no puede ser más sectario. Tiene que convocar a hombres que han estado durante estos 16 años trabajando en este gobierno que no ha tenido resultados, pero que son buenas personas y con ganas de trabajar, que se incorporen a un trabajo conjunto de la sociedad de Bermúdez. ¿Esto implica que algún funcionario del actual gobierno puede estar en un hipotético gabinete tuyo? Yo creo que no estamos hablando de personas o de nombres. Pero no hay que desperdiciar los talentos ni el conocimiento acumulado. A mí me da la impresión que no todo lo que se ha hecho es malo, pero son 16 años de fracasos, de dejar a la población desprotegida, de tener una ciudad donde nadie quiere después de las 8 de la noche estar en la calle porque no sabe quién te asalta, no sabe si volvés vivo a tu casa. Hemos tenido muertes en la diversión de los jóvenes, hemos tenido desastres con varias muertes en el tránsito de la ciudad. 7 años para poner un semáforo estuvimos. Sinceramente, para nosotros, el fracaso notorio, cuando yo, diciendo una mala palabra porque los traté de pelotudos a los hombres y mujeres que hacen la gestión municipal en obras y servicios públicos cuando tenemos un basural permanente todos los días en la entrada de la ciudad, que no puedan erradicar un basural, sinceramente, habla de una incapacidad notoria. Y eso hay que revertirlo. Pero ¿cómo se revierte? Con ideas, con ganas, con presencia, hablando con el vecino, teniendo gestión y teniendo autoridad. La ciudad necesita tener autoridad. Y yo creo que esto es lo que vamos a recuperar para Bermúdez. Gracias.